A la bolichera bogotana Alejandra Barreto siempre le faltó un poco de puntería y también un poco de suerte para ganar un título a nivel nacional. En las categorías infantil y juvenil se acostumbró a ser segunda, pero se falpan americano en El Salvador y por fin hizo moñona. Ganó una medalla de oro, tres de plata y una de bronce. Nunca antes Alejandra Barreto había ganado un torneo de bolos. Nunca he sido campeona nacional. ¿Por qué? No sé, siempre pasa algo. Ni cuando comenzó en la categoría infantil a los 10 años y tampoco en la juvenil. Yo no sabía ni siquiera qué era esto y con el tiempo le empecé a coger un aprecio y ya se convirtió en un estilo de vida. Este año se propuso mejorar en sus lanzamientos, en la concentración y sobre todo en tumbar los pines. Por todos estos aspectos participó en el selectivo al Panamericano y fue convocada a la Selección Colombia Sub-16 en El Salvador. Jugó y llegó cargada de medallas. Plata en el individual, oro en parejas, plata en equipos, plata en todo evento y bronce en el máster. Era su primera salida internacional y la presea más importante fue la de oro en la prueba por parejas, al lado de Juliana Franco. Jugamos como 1'87 de promedio. Ahora se dio cuenta que solo quiere una cosa. Los bolos es como una justificación de no asistir al colegio.